Juana del Carmen Brito García, mejor conocida como Josefina, quien es nativa de la ciudad de Santiago, fue apresada por miembros de la Policía Nacional, acusada de robar un arma de fuego a Luis Manuel Rodríguez, residente en la sección de Génimo. Al cuestionar a la detenida sobre el robo de una pistola y una cifra indefinida de dinero, dijo el efectivo le pertenecía, mientras admitió el hurto del arma. Yo no tomé el dinero, yo le estoy diciendo lo que pasó, la pistola sí, porque él me debe el dinero, pero no, no tomé ningún dinero. ¿Pero no tomé el dinero? ¿Tú tenías algo con él? Claro que sí, él se va a venir tres días para tener un carro rentado, pagando lo que él me lo iba a pagar y después luego no pagó nada, eso fue todo lo que pasó. Luego de dinero está mi ingenio. ¿Qué tú le tienes que decir a él entonces? Que hable la verdad, que hable lo que fue. ¿Es mentira todo lo que le ha dicho? No, la pistola es verdad, pero el dinero no. De acuerdo con la nota policial, tras ser depurada, Brito figura con varias fichas por diferentes hechos delictivos. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.